Hola, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y así vamos en julio. Vamos a ir visitando comida criolla, más opciones para que ustedes en familia en este mes, que son fiestas patrias, puedan disfrutar un poco más de nuestra diversidad gastronómica. Es por eso que el día de hoy hemos venido a Kumpa. Kumpa es una taberna criolla específicamente, ondando más, en nuestro norte chiclayano. Así es. El dueño de Kumpa es de Chiclayo y él nos está trayendo un poco de Chiclayo aquí a Lima. En esta gris y desolada Lima. Está ubicado Kumpa, ¿en dónde, David? Está ubicado en Leoncio Prado 498, Surquillo. Así que nosotros te vamos a decir lo siguiente. Pues te voy a decir que tienes que venir con previa reserva para que no estés haciendo cola, como nuestros amigos que están ahí, que son los gringos, que seguro no saben que es una reserva. Pero bueno, tienen que venir con su previa reserva para que no estén haciendo cola, porque solo tienen seis mesas y una barra. Entonces, para que estén los más cómodos, para que no estén apurados, diciéndole a tu mamá, a tu papá, como, ¡Oye, ya váyanse, que ya vamos a llegar tarde! O, oye, apúrense, que tenemos que salir temprano, porque si no vamos a hacer cola. Evítate eso y haz tu reserva. Ahora sí, ya habiendo dicho dónde queda y que tienes que hacer reserva, lo otro te lo dejo a ti. Vámonos de una vez a Kumpa a esta taberna criolla. David, disculpa, ¿qué estás llevando en esas bolsas? ¡No! ¡No! Muy bien chicos, nosotros ya llegamos aquí a Kumpa. Como dijimos hace un rato, es con reserva. Más que nada para que te puedas entrar de la manera más cómoda y tranquila porque el lugar no es tan grande. Ahora, nos han traído aquí una papa laguancaína que nos han explicado que en sí no es la papa como tal. Sino que la papa la cocen, luego la prensan y hacen como que unas pequeñas bolitas de papa. Y quiero que observen más o menos cómo es esto. A ver. Mira, pareciera que tuviera la consistencia de una papa sin prensar. Por lo mismo de que a la hora que la compacten, el almidón también se compacta. Entonces, a ver. Disculpen, se me dio de golpe. Lo que sucede es que ya nos trajeron el plato. Y como hemos pedido varias cosas, que en breve les vamos a decir que, como la mesa no es tan grande, y nos han dicho que los platos son grandes, tenemos que estar tratando de despejar la mesa lo antes posible. La papa laguancaína, la verdad, es que está muy buena. Me ha gustado mucho eso de que hayan prensado la papa, porque a la hora de sacarla se siente como si fuera un puré con cremita de laguancaína. Y la verdad es que está muy buena. Este es nuestro primer plato, pero ahora sí les vamos a decir qué es lo que hemos pedido y vamos a hablar un poquito más de todo el ambiente que escuma. Bien, chicos, estamos acá sentados. Lo de laguancaína, la verdad es que fue bastante rápido, porque literalmente nos sentamos y mientras estábamos eligiendo qué comer, nos trajeron la papa laguancaína de cortesía. Está bastante buena. Si ustedes desean pedir la papa laguancaína, esa tiene un precio de 23 soles y la verdad es que sí está bastante agradable. Fuera de la papa laguancaína, hemos pedido unas cuantas cosas más, pero antes comentarles que, como dijo Arianna, si ustedes quieren venir para que estén más cómodos, vengan con reserva, porque el local es pequeño y se llena bastante rápido. Ahorita mismo, siendo 1 y 40 de la tarde, el local está bastante lleno. Agradecemos mucho, jefecita, de que hayas hecho la inversión de los micrófonos. Se aprecia, se valora y afuera ya hay una cola para entrar, así que tengan muy en cuenta eso. Aparte de la papa laguancaína que nos trajeron, hemos pedido choclito frito con chicharrón de cerdo, chalaquita picosa y leche de tigre a 37 soles. Después hemos pedido un ceviche clásico, que es pesca del día, puro y virginal, toques chiclayanos y más. Y dice que lo podemos pedir o con chicharrón de langostino o con tortitas de choclo. Y ese está a 57 soles. Además, de platos de fondo, hemos pedido un arroz con un cuarto de pato, pero nos comentaron que no es cualquier pato, sino que es un pato que huela. Sino que es un pato que lo hacen al cilindro. Entonces, como que es más sabroso. Bueno, es sin precedentes, con muchos recuerdos y sensaciones. 50 soles. Hemos pedido un seco a la norteña de asado de tira, harto, loche y chicha, arroz alberjado y frejoles al chancho. Que nos está costando la media porción, 51 soles y la porción completa, 89. Ahora, tengo un poco de miedo porque no nos preguntaron si queríamos una o media porción. Ojalá nos traigan media porción. Y finalmente hemos pedido un plato que no está a la carta, que es el espesado. Y no, no hablamos del espeso de tu esposo. Hablamos del espesado, que es un plato clásico de chiclayo. Porque por si no saben, Kumpa tiene raíces chiclayanas y hay mucho de eso en su carta. De hecho, como les decía, el ceviche tiene sus toques chiclayanos. Y bueno, ese es un plato que no está en la carta, es un plato de lunes. El espesado es un pepian de choclo de color verde montado de un adobo y servido con un poquito de ceviche. Así que vamos a ver qué tal. Fue el plato que nos recomendaron. Y bueno, no sabemos cuánto cuesta tampoco. Bien chicos, mientras estamos esperando nuestros platos, nosotros hemos pedido nuestras bebidas. Que son, bueno, yo he pedido chicha y las chicas han pedido maracuyá. Kumpa tiene bastante variedad de bebidas, entre alcohólicas y sin alcohol. Así que vamos a probar la chicha y ahorita las chicas van a decir qué tal la maracuyá. Bueno, las bebidas han estado muy buenas. Ahorita estamos con el choclito frito que viene con chicharrón de cerdo, chalaquita picosa y leche de tigre. Y por aquí también tenemos el ceviche clásico que es el pesca del día, puro y virginal, dice. Toques chiclayanos y más. Lo hemos pedido con tortita de choclo para ver qué tal como lo comen en chiclayo. Bueno, la verdad es que estoy muy sorprendida de ese plato porque yo pensé que iba a venir como que una cosa separada de la otra. Pero no pensé que lo iban a juntar todo. Han hecho una especie de ceviche con chicharrón, choclón, la chalaquita que le ponen. O sea, todo va increíble. Y es un plato para compartir definitivamente. Ha estado muy bueno. Este es el segundo plato que nosotros probamos. El primer plato que probamos fue el de la papa de la huancaina. Y el segundo es este de aquí que la verdad es que está más que recomendado. Nos ha gustado bastante. Y aparte de eso, ahora vamos a probar aquí este ceviche que como ya dijo Eli, Kumpa, sus orígenes son de chiclayo. Y nos ha traído un poquito del norte acá. Entonces podemos ver que es un ceviche con sarandaja, que tiene canchita, sus tiras de ají limón, de olla. Supongo que es limones y de frente el ceviche. Y por acá, como también ya dijo David, tenemos las tortitas de choclo. Que también son muy tradicionales, nos estaban comentando. Entonces vamos a probarlas. No sé si es como una dipa, si es que se arma, si tiene que comer separado. Averigüémoslo. De todas maneras, la experiencia está siendo agradable. Bien chicos, terminamos de probar el ceviche con las tortitas de choclo. Y cuando tú pides el ceviche clásico, tienes dos opciones. Las tortitas de choclo o chicharrón de langostín. Y la verdad es que no me arrepiento y creo que no nos arrepentimos en absolutamente nada de haberlo pedido con las tortitas de choclo. Porque están deliciosas. Las tortitas de choclo te la traen calientitas. Están gruesitas. Están como que con muy, muy, muy buen sabor. El sabor del choclo no es un sabor invasivo, sino que es un sabor bastante agradable. Y queda increíble con el ceviche. Ahora, el ceviche está fresco. El sabor está bueno. Siempre es con pesca del día. Y al menos el ceviche de hoy nos tocó un sabor de pescado bastante suave. No esos sabores de pescado que a veces son un poco invasivos en la boca. Como ustedes pueden ver, el jugo del ceviche es abundante. Probamos también el jugo del ceviche solo. Si está como que un poco fuerte, como que te saca un poquito de... Está potente. Pero hasta ahora, de los tres platos que hemos probado en Kumpa, los tres están siendo bastante buenos. Bien, chicos. Y ya tenemos por acá nuestros platos de fondo. Por ahí tenemos nuestro arroz con cuarto de pato. Que dice, sabores a la leña, sin precedentes, con muchos recuerdos y sensaciones. Y ese nos está costando 50 soles. Como pueden ver, es una porción bastante grande. Luego tenemos nuestro seco a la norteña. Que como pueden ver, también es una porción enorme. No sabría decirles si eso es una porción o media porción. Lo descubriremos en la cuenta. Pero es seco a la norteña, de asado de tira, de larga cocción, con zapallo de loche, arroz alberjado. Y una porción de frijoles con chancho. Así que vamos a probar, porque huele riquísimo. Bueno, chicos, ya terminamos de probar el seco a la norteña. El seco a la norteña está increíble. Está suavecito. Los acompañamientos del frejol y el arroz, que obviamente tiene que tener un seco a la norteña, están también muy buenos. Siendo uno de los platos favoritos míos, también de chiquito, que yo tenía 5 años y comía esto. Imagínense, es una locura. Está 10 de 10. A mí me ha gustado. No sé si alguna vez David les contó a ustedes, pero David de niño le licuaban el frejol y se lo ponían en el biberón. Me encanta, él es un hombre conocedor. Podríamos decir que David es el hombre de los frejoles. Es el hombre de los frejoles en el grupo. Pero bueno, el seco a la norteña con asado de tiras, la verdad que está bastante bueno. La carne está suave. Me gustaría que la carne sea un poco más jugosa, pero la verdad es que no está para nada mal. Ya vieron que la porción es enorme. Tiene un ligero sabor, diría yo, como a mantequilla. Y la verdad es que está muy bueno. Cuando lo mezclas, el arroz con el frejol y el guiso, que en este caso es el seco a la norteña, que tiene bastante jugo. El guiso, porque la carne, como ya les dije, me gustaría que sea un poco más jugosa, está bastante, bastante bueno. Bueno, a mí me ha tocado probar el arroz con pato, de verdad. No sé por qué cada vez siento que me quieren decir algo y no sé. Pero bueno, me ha tocado a mí el arroz con pato. Voy a probar el arroz. Nos dijeron de que el pato está hecho al cilindro. Pero bueno, puedo ver que tiene zarandaja, zapallito, zanahoria, alberjitas y bueno, aquí está el arrocito. Voy a probarlo con las verduritas correspondientes, porque algo están ahí, no es que estén de adorno. La verdad es que está bastante tierno. El sabor del arroz con pato, la verdad es como que está bien. El pato en sí está muy, muy rico. O sea, podría comerme el pato solo sin necesidad del arroz. Creo que de todos los platos que hemos comido hasta ahora, yo creería que el, como que el flojito es el de aquí. Sin ser malo, ojo, porque te estoy diciendo de que el pato está tierno, está suavecito, está rico. O sea, siento que es como que un patito como oriental. Pero yo qué mierda les voy a saber, chicos. Bueno, yo he sido el elegido para probar el espesado. ¿Qué es lo que trae el espesado? Trae como un pepian verdecito, que aquí lo tenemos. Por favor, este, camarita. Y viene con yuca. Dios mío. Vamos a probar el pepian. Vamos a probar la carnecita. La carne tiene buen sabor. Vamos a probar el arroz con su jugo. Bueno, ya terminamos de probar el espesado. Ha estado bueno. La carne sí la sentí un poquito subidita de sal. De ahí el pepian. Me hubiera gustado que solo esté servido solo con, bueno, solo el pepian, no con yuca. Pero bien, ha estado muy bueno. A mí me ha gustado. Ya terminamos de probar todo lo que hemos pedido el día de hoy en Cumpa, Taberna Criolla. La verdad es que todo ha estado bastante bueno. A mí no me gustó mucho el espesado, pero ya es un tema de gustos. Mis platos favoritos fueron el seco de la norteña con asado de tira con frejoles. También me gustó muchísimo las tortitas de choclo, incluso más que el ceviche. Me gustó mucho el choclo frito con chicharrón de cerdo. Ese fue mi favorito de todos. Y la huancaina también estuvo muy agradable. Definitivamente hablando con los chicos, si venimos en una segunda oportunidad, nos gustaría. Y también nos gustaría venir a probar más cosas con las que nos hemos quedado con un poquito de ganas. Ahora, si a ustedes les parece que los precios son un poco elevados, sí, pero las porciones son súper grandes. O sea que tranquilamente de una porción se puede poner al medio para servir y hacer todo como una especie de piquedito criollo. Bueno chicos, esta fue nuestra experiencia en Cumpa. La verdad es que siempre pasábamos por acá, pero no nos habíamos dado ese break para venir. Y qué mejor oportunidad que hacerlo hoy lunes acá con los chicos para que ustedes también tengan otra opción más en este mes festivo de julio. Donde ustedes quieren más opciones de comida criolla para llevar a tus primos que viven en el extranjero, algún amigo. O simplemente si eres turista y quieres visitar el Perú. Yo siento que Cumpa es un muy buen restaurante para comer por lo menos un poquito de chiclayo aquí en vivo. Los platos son bastante contundentes como para compartir. Lo que nosotros ahora hacemos es pedir los platos que ustedes ven y picar entre los tres. Y así de poco en poco te vas llenando. Entonces yo creo que está más que bien. Además, siempre cuando vayan a comer un plato, no coman por comer para llenarse. No que disfruten cada cosa que se están metiendo a la boca. Me refiero a cuando están comiendo. Ya luego lo que ustedes hagan con su boca o lo que se metan ahí ya no es mi problema. Y más en este mes de julio. Fiestas patrias. Bueno chicos, esta fue nuestra experiencia en Cumpa. Espero que les haya gustado bastante. A nosotros nos encantó. Vamos a volver definitivamente. Porque hay platos que nos gustaría también probar. Y hay otros que nos gustaría ya disfrutar sin cámaras. Porque una cosa es comer para grabar y otra cosa es comer para compartir, disfrutar. Y la verdad está más que encantado. Además que sin cámaras, nosotros comemos como los verdaderos salvajes trogloditas que somos. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Aún vienen muchísimos más para estas fiestas patrias. Para que ustedes tengan alternativas A o B. O simplemente, oye, ¿sabes qué mejor en otro lugar? Acá, todo en este canal. De la manera más sincera. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido. ¡Gracias!